Hay días que me siento la maga de rayuela Invitándote al club de las serpientes Después me acuerdo que sufre y se me pasa Como hace sentir de todo menos miedo Se cinepa un poema La poesía sobo grabándome un audio Abajo de un árbol de castañas Esto no es un poema La poesía es ojos Cagados de frío Y yo muerta de calor Resonando en la mejor versión Hay días que fragmento De Magui Hu Barrio Roma Santa Fe Para Fuiste Mío Verano Libro colectivo de ediciones Arroyo Ó protections y transporte Concernando en la moya Dime los